Alabemos al Señor por el don que nos ha dado Al hacernos misioneros para anunciar su palabra Alabemos al Señor por el don que nos ha dado Al hacernos misioneros para anunciar su palabra Somos una gran familia, apóstoles de la palabra Libia para todos, Libia para todo, todo con la Biblia Nada sin la Biblia, Libia para todos, Libia para todo Todo con la Biblia, nada sin la Biblia Cuando Jesús subió al cielo nos dejó el gran mandato Ir por todo el mundo y anunciar su evangelio Cuando Jesús subió al cielo nos dejó el gran mandato Ir por todo el mundo y anunciar su evangelio Somos una gran familia, apóstoles de la palabra Somos una gran familia, apóstoles de la palabra Libia para todos, Libia para todo, todo con la Biblia Nada sin la Biblia, Libia para todos, Libia para todo Todo con la Biblia, nada sin la Biblia Aquí estamos Señor Jesús para cumplir esta ambición Cuenta siempre con nosotros, queremos ser tus misioneros Aquí estamos Señor Jesús para cumplir esta misión Cuenta siempre con nosotros, queremos ser tus misioneros Somos una gran familia, apóstoles de la palabra Somos una gran familia, apóstoles de la palabra Libia para todos, Libia para todo, todo con la Biblia Nada sin la Biblia, Libia para todos, Libia para todo Todo con la Biblia, nada sin la Biblia Con la Biblia en la mano, anunciando la salvación Cambiaremos el mundo entero, proclamando el evangelio Con la Biblia en la mano, anunciando la salvación Cambiaremos el mundo entero, proclamando el evangelio Somos una gran familia, apóstoles de la palabra Somos una gran familia, apóstoles de la palabra Biblia para todos, Libia para todo Todo con la Biblia, nada sin la Biblia Biblia para todos, Libia para todo Todo con la Biblia, nada sin la Biblia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.